La Carabina de Androsio en su sección Inimitable, Mercado de Lágrimas, presenta el segundo y último capítulo de Puras Abas. Un drama navideño original de Merry Christmas. ¿Nos acompaña? Ya les dije que dicen que esta Navidad no voy. Pero Santa, quiero decir la gente. Que diga lo que quiera. He dicho que no voy. No voy. Pero es que tú me puedes hacer eso, Santa Claus. Cómo no. Cómo no. Estoy herido. ¿Se dan cuenta? ¡Herido! Es de noche. Santa Claus me irá. Avisaré. Señorita, a usted todavía por aquí. Es que me urge mucho hablar con Santa Claus. Está muy difícil. Santa Claus está herido. ¿Herido? Sí. Herido en su amor propio. Herido en mi dignidad de Santa Claus. Yo tengo mucho orgullo. Pues precisamente por eso deberías herir, Santa Claus. Mira, llevas diez años ganándole a los Reyes Magos. Si usted no lo hace, puedes perder por default. Me vale. Esta carta me dejó muy herido. Límela otra vez. Santa Claus. Esta en realidad te pido puras habas. Ya basta. Nótese que ni siquiera hice tu querido Santa Claus como todos. Y me pide puras habas. Qué ingratitud. Pero no lo tomes tan a pecho, Santa. ¿Cómo no? Me dan ganas de contestarle la carta y decirle... Te doy habas, pero no te los acabas. Santa Claus, es que ya tengo listo todo. El tenero está cargado. Lo revisé muy bien. Los reyes están listos para... ¡Pues no voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Y no voy! ¡Santa Claus! ¿Qué hace este extraño en mi oficina? Tiene una buena noticia que darte. Sí, señor don Santa Claus. Soy el papá del niño que escribió esa carta pidiéndole puras habas. ¿No tiene vergüenza ese niño? Sí tiene. Lo que pasa es que es un poco bromista. Pero después de enviarte la carta, se retintió y escribió esta otra. Que aquí la traigo, mire. Quisiera que la leyera. Léela. Felizísimo, Santa Claus. Esta carta cancela la anterior. Te pido perdón. Fui muy grosero. Dime lo que quieras, pero... Pero ven. Gracias, Santa Clausita. Qué ferencia. Qué distinto. Rápido. Prepara el trineo que ya se me hizo tarde. Me voy. Me voy. Y me voy. Claro que sí, Santa Claus. No, espera, Santa. No olvides llevar a Moraya para nuestro trinete, ¿eh? Adiós, Santa Claus. Adiós. Hasta luego, amigos.